Manuel, pues a unos días de este controvertido juicio, pues continúas con tu defensa legal y ha habido como muchos malos entendidos por parte de muchos programas de televisión que han utilizado esta información de la conferencia para atacarte. Me gustaría que fuéramos muy precisos y nos dijeras que hay muchas inconsistencias en este caso de la señora que te está demandando y que obviamente este tipo de inconsistencias vendrían a invalidar el proceso que interpuso en tu contra. Ernesto, muchas gracias por darme la oportunidad de hablar nuevamente, por acompañarme en este acontecimiento de mi vida que está siendo tan penoso, tan doloroso. Nunca esperé pasar por un momento tan traumático en mi vida debido a personas que realmente tienen unos intereses tan malos, tan siniestros. Bueno, recientemente yo convoqué una rueda de prensa, motivado por el cansancio y porque ya estas personas excedieron todos los límites, como lo expresé, excedieron hasta los límites de su propia cordura. Son personas que a pesar de que yo di el tiempo suficiente para que entraran en razón, para que reflexionaran, para que ellas mismas se dieran cuenta de que no estaban obrando de la manera correcta, mucho menos en contra de la persona que están señalando como el posible papá del menor Isaac y que esta señora lo único que ha estado buscando desde el principio y digo desde el principio es mucho antes de aparecer en los medios públicos porque ella empezó este proceso contra mí en solitario frustrando cualquier intento de diálogo o de solución armoniosa y luego ya en los medios de comunicación denostándome con tantas calumnias, mentiras que lo único a lo que obedecen es a un puro chantaje, porque nosotros ya tenemos suficientes medios que nos sustentan que el interés de esta señora ha sido meramente económico, monetario el dinero es lo que a ella le interesa, no buscarle un papá y un bienestar emocional a su hijo entonces cansado ya de todo esto que ha estado sucediendo en mi vida en los últimos cinco años en que ya he perdido totalmente la tranquilidad y para no seguir perdiendo el enfoque de mi carrera ni permitir que esta señora siga mancillando mi imagen pública es que yo decido comunicarme con los medios de comunicación mismos medios de comunicación que han sido testigos del esfuerzo del trabajo constante que yo he hecho para sacar adelante mi nombre, mi imagen que antes de todos estos sucesos se mantenía impoluto, se mantenía intachable solamente de pronto a veces obnubilado o manchado por las polémicas en las que me querían enredar otras personas que siempre han sido mis detractores pero nada que trascendiera realmente como ha trascendido este suceso yo comencé mi conferencia de prensa diciendo algo que me nació absolutamente del corazón y es que iba a exponer la verdad y que la verdad es una sola la verdad no se puede disfrazar y no se puede acomodar a los intereses de uno o de otro la verdad es la realidad como ocurrió y mentiras y dichos falsos existen muchos pero ¿qué pasó en la conferencia de prensa? yo siempre motivado por el buen trato por el bien decir que se traduce a nosotros como el bien decir el procurar que quedara suficientemente claro pero sin llegar a la denostación ni al daño moral de nadie y siendo respetuoso de los principios con los que fui educado siendo un caballero no quise ahondar más allá de lo que ya teníamos expuesto en ese momento yo tenía preparado por mi equipo legal un documento que aquí en este momento lo presento que es lo que yo guardaba ese día de la rueda de prensa que no lo quise leer literalmente sino que lo quise más bien llevar directamente desde la memoria desde mi propia experiencia de vida desde mi propia experiencia de los sucesos para que fuera más creíble porque ¿qué sentí yo en ese momento? que si yo me presentaba ante la prensa a leer unas hojas, a leer un documento pues simplemente no estaba relatando la verdad podía percibirse de esa manera pero quise entonces decirlo de una manera más de las entrañas más de una manera orgánica pero no funcionó realmente ante los medios que siempre han estado coludiendo y solapando las mentiras, las calumnias y denostaciones de este par de señoras que se identifican como Adriana Arbeláez Gutiérrez y su abogada María de los Ángeles Noemí Margali Aquino los medios de comunicación algunos presentadores que ya tienen por costumbre sin saber a qué intereses responden atacarme tratar de acabar mi carrera tratar de acabar mi imagen pública tratar de que el público tenga una imagen totalmente equivocada de mí de mi persona de mi vida de mi historia de mi proyecto pero ahorita que ustedes me dan esta oportunidad yo voy a leer como ustedes me lo han permitido el documento tal y cual estaba planeado para la rueda de prensa es necesario al iniciar hacer el señalamiento de que no es de mi agrado el tratar este tema delicado de mi vida privada y por lo tanto íntimo ante los medios de comunicación y aunque Adriana Arbeláez Gutiérrez y su abogada Margali lo han hecho público infringiendo normas constitucionales y en forma ilegal y algunos de esos medios también con esos agravantes lo han difundido porque su servidor jamás les ha autorizado a realizarlo y se han ventilado y peor aún con mentiras viles atentando contra mi persona mi imagen pública que hasta antes de todos estos absurdos señalamientos palaces se había conservado íntegra y lo cual no fue gratuito sino debido a mi arduo trabajo y a mi buen comportamiento los cuales así he desarrollado por los excelentes principios y moral con que fui educado y también han agredido arteramente mi dignidad humana sin justificación alguna han violado mi privacidad a causa de dos mujeres que sin recato alguno despotrican mienten y se valen de cualquier artimaña para dañarme por única ocasión efectuaré aclaraciones y señalamientos relacionados con este proceso de paternidad y al contrario que ellas yo si los puedo probar y si no lo había hecho antes fue por caballerosidad y respeto ya que no considero ni prudente ni adecuado hablar en público de cosas muy privadas sin embargo Adriana Arbeláez y su abogada Margali ya traspasaron los límites y me obligan a responder ejerciendo simplemente mi legítimo derecho de no seguir siendo denostado y calumniado públicamente sin consideración alguna lo cual se ha realizado repito con la complicidad de algunos medios masivos de comunicación que ignoro a que intereses respondan primero no fui no soy ni seré jamás pareja de la señora Adriana Arbeláez Gutiérrez la relación de pareja es un vínculo sentimental que une a dos personas y dentro de lo que el común de la gente entiende por relación de pareja están el noviazgo el concubinato y el matrimonio y nunca nunca hubo ninguna de esas tres opciones entre esa señora y yo solo tuve tres encuentros furtivos en la intimidad y tres encuentros presenciales más con la señora Adriana Arbeláez Gutiérrez se trató de una relación efímera sin trascendencia afectiva para mí y me queda claro que ella pretendiendo no ser juzgada por la sociedad afirma con falsedad absoluta que fuimos pareja y se ha mostrado pantallazos en donde yo le decía mi amor es porque los colombianos usamos esa expresión frecuentemente hacia las personas que tratamos con amabilidad como otros utilizan mi vida o cariño o cualquiera otra palabra a favor y solo lo hacemos por cortesía de esto de que queda obvio que no nos conocimos realmente porque ni siquiera hubo convivencia cotidiana se infiere que cualquier declaración o aseveración de la señora Arbeláez con respecto de mis hábitos personales de cualquier tipo como pueden ser alimentarios de bebidas de ejercicio descanso o rutinas de trabajo es totalmente falsa ya que ella no puede ser testigo de algo que desconoce absolutamente ahora bien mis dudas fundadas respecto a que el niño sea mi hijo aun y cuando los resultados de la prueba de ADN dijesen que es positivo estriban en que según la fecha de nacimiento y el certificado respectivo que ella presentó en juicio del 7 de febrero del 2017 que dice que fue un embarazo de 38 semanas que lo puedes observar querido Ernesto y aquí está bueno ya ustedes lo van a presentar después que dice que fue un embarazo de 38 semanas ella debería entonces haber quedado preñada el 19 de mayo y mi último encuentro íntimo con la señora fue el 21 de abril del 2016 lo recuerdo porque yo regresé a México el día anterior como consta en la prueba que dice mi llegada a México el día 20 de abril del 2016 en mi facebook oficial mi página oficial donde dice 20 de abril del 2016 ya para México a seguir afrontando desafíos y está la foto en el aeropuerto llegando ese día ustedes lo pueden corroborar ingresando a mi facebook pero además ni siquiera recuerdo si en verdad esa última vez del 21 de abril hubo relaciones porque ella se las ingenió para que ese día llegara a mi apartamento con una comida colombiana y una botella de aguardiente misma de la que ella no bebió argumentando que estaba conduciendo su vehículo yo por supuesto extrañando los sabores de mi tierra comí la comida y bebí el aguardiente la bebida alcohólica que ella me llevó ignorando si de pronto ella hubiera podido añadirle alguna otra sustancia más a aquella bebida por lo que en el momento en que ya nos dispusimos a ingresar a mi cuarto no recuerdo nada más porque me quedé dormido y desperté al otro día con una fuerte resaca sin recordar lo que había pasado sin tener yo la certeza si efectivamente hubo relaciones sexuales con esta señora o no sin embargo por precaución y admitiendo yo mismo en mi conciencia la irresponsabilidad que se pudo haber cometido le sugiero a ella que se tome la pastilla post-day que es de venta libre y que sabemos que induce a que no quede embarazada ella me argumenta que no se la puede tomar ya que hace dos días se le fue su periodo menstrual y no había ninguna posibilidad de que quedara embarazada porque ella siempre había planificado con el método del ciclo menstrual cosa que yo ignoraba a mis 25 años porque nunca había tenido una experiencia similar a esta era una experiencia nueva para mí porque yo no había tenido parejas en ese sentido ni matrimonios ni intenciones de tener hijos que no no Gracias.